El 29 de mayo de 1829 Nació en Azcapotzalco Fernando Montes de Oca Quien a los 18 años murió heroicamente El 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec Enfrentando voluntariamente a los invasores norteamericanos Junto a los demás cadetes del colegio militar Nos dejó un ejemplo de valentía y patriotismo Los cadetes y el batallón de San Blas En lucha cuerpo a cuerpo Resistieron heroicamente el asalto de las tropas extranjeras Muy superiores en número y armamento Y mantuvieron en jaque durante dos días al ejército enemigo Fue Fernando Montes de Oca Orgullosamente Chintololo Quien se lanzó al vacío envuelto en el ábaro patrio Desde la azotea del castillo de Chapultepec Para evitar que el enemigo se apoderara de la bandera mexicana El simbolismo de este acto es tan poderoso Que los enemigos de México Alentados por Washington Han tratado de negar, minimizar Y hasta llegan a burlarse del hecho Lo cierto Es que el vendepatrias de Santana Había retirado el ejército a Querétaro Nadie obligó a los cadetes a enfrentar a los miles de ocupantes yanquis Y los jóvenes En lugar de correr y salvarse Se enfrentaron al invasor de nuestra tierra Hasta el punto de sacrificar su vida Hoy, en pleno siglo XXI La intervención yanqui en México Y sus planes anexionistas Reclaman de patriotas que empeñen Todo su esfuerzo en rescatar la soberanía nacional Para lo cual, el acto de dignidad y valentía Del joven Fernando y sus compañeros Es un ejemplo invaluable Su ejemplo no morirá nunca